Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Soy de tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dulce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallas que esperen Trépate encima de mi bellaquita Papi, ya llegó Bangel sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta, pero bro de la sino Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pone bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mí, bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos me gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mira y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uy, yeah Señora oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si tú que me rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es guayaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita